abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla ¿a qué Dios estamos siguiendo? ¿al Dios del dinero, al Dios del poder, o al Dios del amor? ¿ah? al Dios del amor, Dios es amor, te vas a llenar de amor, y donde vayas, vayas a llamar amor hoy día, sobre todo, donde vayas, ya, no solo donde tú quieras, y quieras a las personas, sino que a todos, y sobre todo a esas personas que menos te quieren, esas personas que a lo mejor te han hecho mucho daño, a lo mejor esas personas no conocen el amor, el amor verdadero, sino que ese amor egoísta, envidioso, pues ahí estás tú para orar por ellos, Señor llénalos de amor, y tú, cuando te encuentras con ellos, en vez de dar vuelta la cara, una sonrisa, te la devolvieron bien, si no bien, pero va quedando ese amor, ¿ah? y hoy día, último día, empezamos el mes y terminamos el mes, hermanito querido, de nuestro examen, hoy día, pero ahí una persona me dijo, hermanita, este mes está terrible hacer el examen de conciencia, porque nos ha ido al callo, al callo, qué rico, ¿ya? y me decía, sí también, qué bueno, porque le ha ayudado en cosas concretas a poder ir cambiando y decirle, Señor, este mes, vamos mejor para el próximo, así que darnos un tiempito hoy día, y veamos, ¿ah? veamos hoy día en Romanos, estamos empezando ahora con Romanos, terminamos Corintios, terminamos Efesios, este mes, que fue así, al callo, gracias, Señor, porque a mí personalmente también mucho me ayudó, y comenzamos con Romanos 1.6, mira, cortito, ustedes fueron llamados a ser santos, palabra de Dios, nada más, ustedes fueron llamados a ser santos, pero ¿cómo? como yo, si yo trabajo, yo tengo toda la vida, ¿cómo voy a ser santo? yo no puedo irme allá a Dermitaño, no puedo irme a un convento, no puedo estar ahí fragilándome, porque los santos, hermanos, nada que ver, nada que ver, es seña que no conocemos la vida de los santos verdaderos, son santos, pero eran igual que tú, igual que yo, y otros peores, mucho peores que tú, y por eso que yo, tú dirás, no, ustedes sí, pero yo, todos mis pecados, mamá, ve la vida de San Agustín, ve la vida de San Francisco, ve la vida de Santa María Magdalena, el mismo apóstol Pablo, ahí están, pero conocieron al Señor, se convirtieron, trabajaron, le creyeron al Señor, y lo siguieron, y fueron santos, están en los altares, pero el Señor quiere que hoy día tú y yo seamos santos, así, todos los días, y que es lo que tenemos que hacer, hermanos, solo hacer su voluntad, lo mejor que podamos, en lo que estemos, en la edad que tú tienes, en el oficio en que tú estás, en el estado de salud que tú estás, no importa, tienes 10, 15, 50, 80, estás enferma, estás en cama, estás bien, eres gerente, eres empleado, no tienes trabajo, ahí, donde tú estás, hoy, hermanito querido, el Señor quiere que hagas eso que el Señor te está pidiendo, lo mejor posible, contento y agradecido al Señor, eso es ser santo, ser santo, es hacer la voluntad del Señor, ahí, donde hoy nos tiene, con alegría y entregándole a Él, y lo mejor posible, vayamos al otro día, no porque no está el jefe, yo voy a hacer otra cosa, o voy a hacer lo menos, y porque aquí hay tanto clavo, me llevo un clavo, que hay tanto lápiz y yo necesito, hermano, no, ya lo mejor que pueda, hacerlo honradamente y alegremente, y ese día tú eres santo. Cuando va pasando el tiempo y tú estás cerca a mí, quiero cada día más saber de ti, cuando voy caminando y al desfallecer, lo vences Señor con tu poder, yo siento, junto a ti, vale la pena vivir, junto a ti, vale la pena vivir, junto a ti, tienes en sentido amar, muy junto a ti, Jesús, en ti. Cuando va apareciendo la rutina así, y tú te manifiestas en un niño al sonreír, todas las tentaciones parecen hundir, es fácil con tu gracia el subir, yo siento, junto a ti, junto a ti, vale la pena vivir, junto a ti, tiene sentido amar, y cuando va dominando en la tierra el mal, quiero en cada instante poder ser tu sal, y cuando las tinieblas parecen ganar, la alegría ver tu cruz que brilla, más y más, yo siento, junto a ti, vale la pena vivir, junto a ti. En ti, tiene sentido amar, muy junto a ti, Jesús, en ti, junto a ti, vale la pena vivir, junto a ti, vale la pena vivir, junto a ti, vale la pena vivir, junto a ti.